Bin Laden tiene un hijo pacifista, you know, Omar, uno de los 19 hijos de Osama Bin Laden, logró asilo político en España. No, no te puedo creer, seguro que viene por las ayudas de ZP para pagar la hipoteca, ¿cómo podemos ser tan tontos? ¿Cómo? Yo vine por una noticia de última hora, ¿sabes? ¿Qué noticia es? Porque yo vine a decir... A Sol le metió 23 puntos a los barrios, ¿sabes? Y cogió 16 rebotes. Miguel Gómez Crespo, contable, falleció ayer. A la edad de 50 años. ¡Qué chévere era el pibe! ¿Por qué no me llevaste a mí en su lugar? ¿Por qué? Polvos somos. Ahorita el precio del kilo de Angula alcanza 2.000 euros en el mercado. Parece que... Si quieres cenar Angulas, estas Navidades tendrás que meter un rillón. Trabajar en una barra americana. O prostituir tu culo en el campillín. También podemos llamar a Telepisa. Cata Salvaje y la Nueva España os han ofrecido las noticias con más sabor. Quiero ver, he sufrido tanto por tu querer mentirosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!